Por motivos de bioseguridad, no hemos podido realizar un evento abierto al público, pero este sencillo y merecido acto tiene como finalidad reconocer y felicitar toda la labor que viene realizando nuestro gran amigo Cristian Reyes, quien hoy oficialmente será posesionado como jefe de la estación bomberil de nuestro cantón. Y que estoy seguro que continuará trabajando con el mismo empeño y dedicación como lo ha venido haciendo. Estoy seguro también que sus compañeros, que su equipo administrativo, van a hacer una sola mano, un solo esfuerzo, así como recordar que estaremos siempre dispuestos a trabajar en man comunidad por el bienestar y desarrollo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Confío específicamente no solo en mi persona, sino en cada uno de los miembros del Cuerpo Homero de Girón, para que esta institución cumpla con su único fin, que es el servicio a la comunidad. Compañeros, nunca olvidar ese símbolo que está en nuestro pecho, que además de significar la abnegación, la disciplina, la vocación de servicio, este símbolo, esta Cruz de Malta nos recuerda día a día que siempre hubo gente antes de nosotros en esta estación de bomberos. Siempre hay gente en el presente, como nosotros de estos días, y siempre habrá gente en el futuro. En ninguna de estas instituciones de servicio, llámese Cuerpo de Bomberos, llámese GAD, llámese Policía, llámese un Ministerio de Salud, nadie somos de eternos. Y a medida que estamos en estos puestos de servicio, simple y sencillamente, vamos a buscar la excelencia, vamos a buscar la profesionalización, vamos a buscar el día a día ser mejores, desde el día a día dar lo mejor de nosotros en beneficio de Girón. Si antes estuve comprometido en el servicio a la estación y por el intermedio de mi estación, el servicio a Girón, ahora mucho más, con mucha más responsabilidad, con mucho más compromiso, con la finalidad de dar lo mejor de nosotros, y que Girón, pues, dentro de nuestras competencias, dentro de nuestra jurisdicción, y por qué no también fuera de la misma, cuando nos necesiten, pues, que Girón sepa que hay siempre este brazo amigo, pero también hay que ser muy ciertos, hay que trabajar en prevención, que fuese lo mejor que nunca necesiten los bomberos. Claro que hay un limitante, que es la parte presupuestaria, hay que ser muy sinceros en ese punto. El equipo cuesta 10 mil, 15 mil, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Capacitar a los bomberos, una igual cifra. Tener vehículos listos para salir, una igual cantidad de dinero. Pero que ese personal, ese equipo, esa capacitación que se invirtió durante un año, o varios años, salven una vida, está totalmente pagado ese presupuesto. Que ese aporte que mensualmente la gente hace a ese cuerpo de bombeos, sea bien detribuido en lo que nosotros decimos un servicio de caridad.